Este es el agua que sale de la canilla. Yo tengo que dormir aquí en la camioneta. El viento no me deja dormir. Y al otro día amaneces con toda la camioneta blanca porque ha caído una nevada y está con 4 o 5 grados. Y bueno, desgraciadamente tenemos que hacer esto. No sé hasta cuándo. Es muy difícil, contra un monstruo. ¡Eh, no nos pisen! ¡No! Ellos van a perforar este cerro. Va a salir allá la perforación. Un túnel. O sea, sigue todo igual. Ellos siguen trabajando. Por eso ya van 7 meses, ¿no? Y todos los 15 días tengo represiones. Ellos son los que hicieron todo ilegalmente. Y eso está mal. Porque yo me siento... Estas son mis raíces. Yo vivo acá. Ellos no viven acá. Y nosotros somos los ilegales ahí. ¡Ey! 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 ¡Ey!